El Ministerio Público determinó imputar al dueño de la empresa proveedora de la planta de oxígeno del Hospital Santa Bárbara y a dos integrantes de la Comisión Calificadora y de Recepción por los presuntos delitos de incumplimiento de contrato, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica. La causa fue abierta inicialmente contra el exdirector del CEDES Martín Maturano Trigo y Rodrigo Villafuerte Martínez. El primero era investigado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica y el segundo por incumplimiento de contrato. Como he mencionado, existen tres personas imputadas, cabalmente los que son miembros de la Comisión de Calificación, mismos que tenían el deber de verificar el funcionamiento de dicha planta de oxígeno. Como se ha mencionado y vuelvo a reiterar, no se puede encontrar suficientes elementos, de lo cual, conforme al procedimiento penal, inhibe al fiscal que conoce la causa de poder emitir una resolución de imputación formal. Es en ese entendido que se ha emitido una resolución de rechazo, pero esta puede ser reabierta en el caso de encontrarse indicios que lo vinculen. En cuanto a la Comisión Calificadora de Recepción, al igual que el adjudicado, en este caso la empresa que tenía que proveer la planta de oxígeno que se ha manifestado. Cabalmente, por el delito de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica respecto a la Comisión Calificadora y respecto al empresario, es por el delito de incumplimiento de contrato.